¿Cómo está este tema de los niños? Bueno, desafortunadamente ya hay las primeras, las que podrían ser las primeras dos víctimas. Ojalá que no, que los encuentren, pero hasta ahorita, hasta las nueve de la noche, el último reporte que hay por parte de Protección Civil es que no se han encontrado a estos niños. Los arrastró un río, algo así. Los arrastró la corriente del arroyo Topo Chico. Ya saben, aquí en Nuevo León, esta área se inunda muy rápido con una simple lluvia. Que no tiene que ser ni siquiera el tormentón más doñado. Pero bueno, desafortunadamente estos niños de 12, 14 años al parecer, estaban jugando cerca de la zona y una corriente los arrastra al arroyo Topo Chico. Y eso fue a las 2, 2, 2 y media de la tarde. Y desde esa hora están los de Protección Civil de tres municipios por donde pasa este arroyo, buscando a los niños en San Nicolás, Apodaca y Pesquería para ver si los encuentran. Pues atrapados en las corrientes, ¿no? Sí, bueno, pues ojalá que los encuentren bien. Pero pues, insisto, es un tema en el que no hay que confiarse, hay que estar atentos. Al final, pues, digo, todavía no llega el huracán, todavía no llega el huracán. Pero pues ya hay encharcamientos, pequeñas inundaciones. Ya empieza a haber algunos problemas en Coahuila y en Texas y en Nuevo León. No tenemos todavía reportes de problemas en Tamaulipas. Ya estaremos actualizando eso. Y en Texas, que pues ya vimos, se declara zona desastre, ¿no? Bueno, pues vamos a otro asunto. Y al final, ya en los comentarios, vemos si hay algún otro tema que actualizar en este asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!